hola a tutti frutti una vez más en una serie nueva y cuál es dead space 2 como dije hace ya unos pocos días voy a quitar esto por si hay spoiler vale pienso hacer al menos de mi intención la saga completa de dead space como termine de dead space 1 me tomé otra vez me tomé una semana de descanso por decirlo así en el que estuve haciendo directos de terraria hasta que lo terminó por cierto hablando de eso en la encuesta de terraria o starbound ha ganado terraria así que mañana habrá nueva serie nuevo vídeo de terraria que restricción pondré no tengo ni idea pero bueno ya empezaré algo a lo que voy por cierto estoy sin morna ya sabes que los juegos de miedo a él no le gustan nada a mí tampoco pero en los que me puedo defender aún así que bueno súper resumen para la gente que no haya visto dead space 1 en dead space vamos a una nave que simplemente no nos podemos comunicar en el que resulta que hay una especie como de alienígenas también alienígenas zombies que también está relacionado con una cosa llamada efigie que es un aparato que vuelve a los religiosos fanáticos más fanáticos aún incluso hasta el borde de la locura matando a gente y bueno se supone que el supuesto final de dead space 1 es que me escapo de la ya no de la nave sino del planeta en el que estaba flotando esa nave luchando contra el que se supone que es el jefe final la agnosis colectiva sin saber exactamente si lo mato o no sinceramente vamos a decir que sí pero no lo sé la verdad y bueno en el momento que me voy el tema este de la efigie es una especie de pilar gigante hace como como visiones pues en el momento que me voy la que yo seguía la que supuestamente era mi chica nicole evidentemente está muerta y se me aparece al lado de la nave dentro de mi nave cuando ya estoy supuestamente seguro me pega un susto de muerte y se acaba la serie así que ahora ya todo lo que venga ahora es de nuevo por cierto en este menú principal me acuerdo que te podías mover así con el ratón y ver cosas aunque eso no sé qué pone ahí la verdad pero bueno es curioso no sé si hay algo más aquí hay algo más pero ni siquiera este mensaje lo puedo ver entero vale vamos a ver si está todo bien eso parece como que no 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 quiero ver si es verdad porque si no se capa a 30 fps lo suyo para jugar este juego con calidad desactivas la sincronización vertical en el juego pero la activas en el panel de control de envidia bueno si esto está así personalizado ya supongo que ya estará bien no tocaré nada y controles son como los de antes espero que sí interpretemos que sí si no son como de ad space 1 siempre podemos tocar un poco vale a ver estoy grabando sí fabuloso como ya sabéis como es el primer es el primero de la de la de la serie será un capítulo relativamente largo de aproximadamente una hora probablemente así que bueno estoy sin mi guante de jugar lo perdí ayer en el directo y no sé no tengo ni idea dónde estaré buscó por toda la casa tres veces y no lo he encontrado me pongo cómodo es muy raro grabar ahora después de una semana entera de directos pero bueno móviles en silencio gracias un momentito aire acondicionado puesto quien puede vivir cómodo lo hace y comencemos por cierto eh vi la película de de ad space don't fan creo que se llamaba y quien la haya visto vale quien no la haya visto bueno no 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 voy a decir nada por si queréis verla para daros al menos un par de días de imagen así que el próximo vídeo de de ad space 2 haré un mini resumen de la película al principio antes de empezar es un juego de así antes de empezar hay una cosa que sí que me acuerdo de este juego hay una cosa y es que a diferencia de comillas de juego anterior excepto al final claro en este juego de muy de vez en cuando o sea unas cuantas veces durante todo el juego hay jump scares jump scare ya sabes cómo se dice de golpe de sopeto no aparece un enemigo simplemente aparece una cara me acuerdo que lo pasé muy mal en ese momento no sé en qué momento de juego la verdad pero y no sé y sé que no es solamente una vez no son 40 mil veces pero son unas cuantas en cualquier caso ya os aviso así que recordad este es un juego de terror así que personas que padezcan del corazón o que no soporten los sustos tened cuidado a lo que he dicho ahora mismo cuando aparezca ese jump scare tengo pensado ponerlo en la descripción cuando pasa a lo mejor es un pequeño spoiler o a lo mejor no pero yo personalmente lo paso muy mal con los jump scares así que no quiero que las demás personas lo pasen mal si pueden evitarlo así que si queréis saber antes que nada si en un vídeo hay un jump scare o no revisad en la post data de la descripción y ahí lo pondré si hay y pondré cuando más o menos dicho eso comencemos a partir de una completada seguirán los seguirán los datos de aquella vez no lo sé mira ver un vídeo del que resumen los acontecimientos que se produjeron en lishimura en the ad space 1 anda lo que he dicho antes no puedo bueno vamos a verlo más que nada para vosotros en el siglo 25 los recursos de la tierra estaban extinguidos consumidos agotados cuando acabe esto empezamos a jugar desesperados y al borde de la extinción desesperados y al borde de la extinción nos lanzamos al vacío del espacio y descubrimos nuevos y fértiles mundos que taladrar y explotar la tierra entera se dedicó a ello con devoción se construyeron las extractoras planetarias la primera y más famosa el usg ishimura la extracción planetaria se convirtió en rutina y eso nos mantuvo con vida con el tiempo a eg 7 fue muy codiciada tras siglos de restricción por causas desconocidas la corrupción y la codicia pusieron fin a la precaución allí enterrado bajo la superficie un artefacto la efigie roja perdida y olvidada hacía tiempo la religión que un día procesé había encontrado su santo real la clave de la inmortalidad humana la fuente no es el día o eso creímos pero no trajo la salvación la salvación la convicción de no te he hecho sino la perdición la efigie engendró locura, muerte y caos engendró necromorfos los que huyeron del planeta se refugiaron en el ishimura transportador PSO4 han invadido la colonia no podemos regresar el azote infligido sobre aegis 7 los acompañó en pocas horas el ishimura se sumió en la oscuridad la corporación envió a un equipo de reparación a comprobar su inversión entre sus miembros había un ingeniero Isaac Clarke que soy yo, el protagonista él tenía algo especial a bordo del ishimura en la oscuridad Isaac encontró muerte no lo sé, en esta habitación hay algo y la efigie roja no era sagrada ni alienígena era de fabricación humana y podía usarse para detener el brote Isaac también encontró a mi colon y era una aparición de la efigie Isaac organizó su huida pero todo lo demás quedó destruido 3 años después despertó en un hospital en la estación... ¡Eh, eh, eh! 3 años después despertó en un hospital se supone que eso lo deberíamos ver ahora ¿no? así que... vamos a jugar vamos a jugar en fácil no, no, a ver enemigos débiles, esfuerzo, sobrevivir en normal será lo que haré a ver, difícil menos abundante más letales los munició y la salud son muy escasas los ataques enemigos serán brutales imposible ya, termino la partida en nivel de dificultad para desbloquear y dificultad imposible normal, a ver normal, normal bienvenida de nuevo Nicole me gusta mucho que haya un resumen del juego anterior por si no lo juegas o por si no te acuerdas o por si hace tiempo que lo jugaste está muy bien Isaac, ¿estás ahí? responde, Isaac ay Dios lo siento mucho a Isaac olvidé la diferencia horaria te llamaré más tarde ¿como te va? bien tenías razón Isaac el Isimura es una nave fantástica tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella disfrútalo mientras dure el año que viene la retirarán del servicio a Isaac, a Isaac, gracias ¿por qué? por obligarme a hacerlo si no hubiera sido por ti nunca habría llegado tan lejos tú me animaste a seguir adelante sí recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto creo que el Dr. Miso se está quedando sin alcance ¿está bien? 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 se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark estaba hablando de sus pesadillas sobre su... sobre su novia fallanera ¿cómo se llama? fijaos en el cubo de Rubik de la efigia quería verte de nuevo una vez te amo siempre te amo sí Nicole Bren era oficial médico destinado a bordo de una nave de extracción planita ¿el Isimura? el USG Isimura sí era parte de una operación minera en la EG7 tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su vida ¿es verdad? usted formaba parte de la misión de reparación fue como voluntario ¿es verdad? ¿qué fue lo que encontró en esa nave, Isim? encontraron algo ¿qué encontraron en esa nave, Isim? la efigie ¿entró en contacto con esa efigie? le provocaba misiones, ¿cierto? misiones que no quería tener ¿qué le decía a Isim? ¿qué le decía a Isim? ¿qué le decía a Isim? ¿le va a ir 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 Consciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. Quieto, quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un gran menú y se... ¡Vaya! No fastidies que empiezas así. ¿What? Vale, 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 vale. Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¡Coño! ¡Oh, sí! No tengo vida, ¿eh? El juego empieza fuerte, ¿eh? No puedo hacer nada, ¿no? Camisa de fuerza. Capítulo 1. ¿Puedo guardar? Vale, ahora guardo. ¿Qué te ha completado? Esto es lo que tiene cuando se juega hace mucho tiempo, formateas, intenta guardar los datos, etcétera, etcétera. A lo mejor por eso me dejaba hacer la nueva partida a plus. ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Es Isaac! ¡Acabad con él! Y lo ha dicho el que estaba armado. ¡No! De este juego... Y así, amigos y amigas, es como se hace el tronco de Navidad. En serio, de este juego no me acuerdo prácticamente de nada. Nada más que me acuerdo que en un par de momentos me asusté. Y ya está. Y de un par de enemigos nuevos. Ya está. Bueno, de un enemigo nuevo en concreto que me dio mucho miedo. Pero ya está, no me acuerdo de nada más. Los sujetos claves sean eliminados. ¿Qué? ¿Soy un sujeto? No consigo ver lo que pone ahí. Aún sí. No, no veo nada. Empezamos fuertes, ¿eh? Estoy sin vida. ¿Sabes la observación? ¿Cómo puedo desbloquear la puerta sin tocar ni nada? Bueno, no importa. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Bueno. Está bien. El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no crees? Duele. Todavía no duele. Sí, programaré otra sesión. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Stross. ¿Es el que hay para ayudarle? Era negro. Negro intenso y rojo brillante. Con símbolos que me hablaban. ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Stross. ¿Qué? Era solo un falamento. Era un falamento, pero... Me metió muchas cosas en la cabeza. Mucha basura en la cabeza. No hay espacio para nada más. No recuerdo el cuparallo. ¿Por qué no consigo recordar su efecto? Los símbolos, Stross. ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. Yo no los maté. No se merecía en él. Yo tampoco me lo merecía. Cabrón. Vuelva a estabilizar al señor Stross. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. El sujeto es Nolan Stross. Sesión 158. Sesión 158. 158 sesiones. Bueno. Son las... Es medianoche. ¿12? ¿A.M.? A.M. Medianoche. El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy. ¿No crees? O sea, prácticamente los... O sea, no sé exactamente qué ha pasado, dónde estoy, ni nada. Pero por lo visto yo también era uno de esos sujetos. Y está apuntando evidentemente por la efigie. Así que puede ser que... Uh. Oh. Puede ser que... Todas las personas que de algún modo u otro han sobrevivido a la efigie las esté investigando. Pero parece una investigación demasiado... Agresiva. ¿No? Fijaos, es que son celdas. Simplemente son celdas. Yo no recuerdo cómo era ella. ¿Por qué no consigo recordar sus cuentas? Los símbolos, Stross. ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. No, no, mate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un cuchillo y parece que está loco. En cualquier caso, por lo visto, aún aparecían aquí también los bichos estos que atacan. Los necromorfos. Mirad a la derecha ese papel. Esos son de psicología. No sabía. Vamos, tío. Paciente 4, te recuerdo. Daimán dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. ¿Qué es lo que? Aniquilados. ¿Qué más da a uno más? Escúcheme. ¿Servirá? ¡Escúchame! ¡Cuidado de algo! Podemos salir de aquí. Solo, solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Nada. ¿Cómo? Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sondria está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cójalos. Adelante. Cójalo. Yo ya no la necesitaré. No puedo mover la cámara. Quien no lo va a necesitar, se va a suicidar, ¿verdad? A Isaac, arderemos en el infierno por lo que le hicimos. Bueno, simulamos un arma. Fijaos que la linterna hasta tiene la forma del arma. Puedo... Vale. A mí no me puedo defender algo. Mejores ataques... Menos mal que se nota un poco que está... Lo siento por ir un poco lento, pero... De momento me quiero un poco explayar, ¿sabéis? En cualquier caso, de momento, se nota que ha mejorado con respecto a Dead Space 1, ¿eh? Hace varios pisotones a la vez y todo. ¿Lo puedo desvendiar? Como siempre. Me he dicho joder. Bueno. No sé si los han matado o se han suicidado, pero... Hay mucho cadáver. ¿Puedo hacer algo más? Control. Tabulador. Vale, el menú es el mismo. Clarke. Isaac Clarke, ¿eres tú? ¿Quién eres? Mi nombreina. Soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sube una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Sigue la ruta que te voy a enviar. Está bien porque se supone que nosotros no sabemos nada. O sea, nosotros como jugadores no sabemos nada. Y el propio Isaac, el propio prota, tampoco sabe qué ha pasado. Así que nos están diciendo poco a poco las cosas que han pasado, más o menos. Asistencia médica, on board monitoring. Lo que no sé es dónde estoy. Bueno, no, no, no sé nada. ¿Por qué siempre se tienen que apagar las luces? No me gusta, ¿eh? ¿Mantén pulsado B? O mira, hace líneas curvas. Objetivo, almacén, banco, estado guardado. ¡Anda! Y el control nos sirve para... Vale. Un momentito. Voy a ver si puedo cambiar el botón para que el... Para mirar el... El objetivo sea con control. Saltar en zona de gravedad cero. Con alt. Vista de estabilización. Módulo de cinemática. Nada. Las armas. Disparar, disparar. Secundario. Recarrar, modo de apuntar, activar. Modo de apuntar. Armas. Controls básicos. Alzar, retroceder. Drill, activar. Sprintar. Puñetazo. Pisotón. Alineación en zona de gravedad cero. Oh. Localizador. Curación rápida. Estabilización rápida. ¿Mmm? Acceso rápido a inventario, no sé qué. Menú de pausa. Bla, 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 bla. Modificar ratón. Controles necromorfos. Agarrar. ¿Cómo? ¿Cómo? Agarrar. Andar por la pared. Saltar, acelerar. Entrar en conducto. Lanzar ataque secundario. ¿Hola? ¿Qué significa? ¿Que me puedo transformar en algún momento en un necromorfo? Vale, de esto sí que no me acuerdo. Eso sí que no me lo esperaba. A ver. Vamos a... Ostras. Oh. Controles necromorfos. Igualmente esto es un spoiler en toda regla, eh. A ver. En cualquier caso, vamos a... Localizador. Nos acercamos o vamos a acercarnos, va. A ver qué pasa. No mola mucho esto, eh. No mola nada esto. No mola nada esto. Vamos a ver un momento antes la zona. Bueno, sí, nos han dicho ahora mismo que enfoquemos para la linterna. Puede ser que todas estas personas se hayan suicidado, como el de antes arriba, que se ha cortado el cuello. ¿Esta era una efigia hecha con cerillas? ¿Esta era una efigia hecha con cerillas? Hombre, mira. ¿Esto sonoro? Pulse a tapa para escucharlo. O sea, por lo visto, todas las personas que tienen... Voy a bajar un poco la sensibilidad del ratón, eh. O sea, entonces, por lo visto, todas las personas que han tenido contacto de algún modo con la efigie, o tienen esa demencia, que no solamente soy yo, sino todas estas personas de aquí, los sujetos clave, intentamos recrear la efigie. Vamos a bajar a 40. Muy alta aún. Ostras, pero ahora mismo va muy lento. ¿20? Me he pasado. Vamos a dejarlo en 30, creo. ¿Y esto de apuntar? ¿Centro? ¿Clásico? No entiendo. Vale, me muevo bien y apunto bien. No sé qué significa eso de apuntar, pero cuando consiga un arma lo miraré. Que es lo típico, ¿no? En cuanto consiga un arma será cuando... Cuando consiga un arma será en cuanto la necesite. Seguro, segurísimo. ¿Escuchas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos por las escotillas ahora. ¿En serio? Vamos por las escotillas de aire. Igual que los necromorfos. Genial. Bueno, solamente me voy a caer, ¿verdad? Era evidente. ¿Qué? Organización quirúrgica telequinética activada. Ah, vale. Me he quedado con el módulo de... De cine... Me he quedado... Me he quedado... Me he caído una máquina de control cinético para quedarme yo con el... Genial. No sé dónde he cogido eso, pero bienvenido sea. Quita. Ah, vale. Que será que me tengo que cagar uno de los dos cristales, ¿no? Tiene pinta de que sí. Bueno. Oh, Dios. ¿Le he dado? Sí. ¿Vale? No sé si yo a mí otro. Solamente me ha dado pasta cuando lo he machacado. Me encanta. Genial. Genial. Voy a machacar cadáveres. Más aún. No, tú no. Para. Bueno, ya tengo más salud. No, 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 no. Mierda Espero que esto ataque y mate Vale, bien Pues menos mal que he puesto así Claro, como están los puñeteros escombros Más oscuro este juego, eh Se nota que está bastante mejor hecho que el 1 Que no digo que el 1 estuviera mal Pero, sinceramente, le huelen los años Se ha puesto de pie una patada Estos son como lo que he visto, por suerte, solamente en películas Del... O sea, de las... De operaciones y... Y, como se dice, sentencias a muerte Lo de ponerse alrededor con sillas para ver Sobre todo operaciones para estudiar Es un poco incómodo Pero bueno Vale, ya tengo la vida máxima, ¿no? ¿Qué más tengo? Nada Dinero Pero bueno Está bien ¿Hay nada por aquí? Que sí Por ese espacio voy a sacar cadáveres y contenedores Puto maniquí Vale, eso no lo explicaban en el... En el 1, eh Maniquí de los cojones ¿Me voy a llevar a la Nintendo? Vaya Golpea 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 Pongo ahí Hostia ¿Ataco exactamente donde estoy mirando? Sí Buen detalle ¿Ayuda? ¿Ayuda? ¡Ayuda! ¡Oh Dios, por favor, haz algo! ¡Te oigo! ¡Ven a ayudarme, por favor! Voy ¡Porque estoy despierto! ¡Ay Dios, que hay otro tío moviéndose ahí! ¿Puedo acceder al otro tío si quiero? ¡Oh Dios, por favor, haz algo! Sí Vale, voy a hacer una cosa Es que se debe venir que cuando le ayude El tío va a salir y le va a matar Así que Aquí había unos palos Había unos palos porque los he visto antes Aquí, ven No puedo correr con un arma, ¿no? No Porque no he entendido antes Así cuando decían eso del ojo ¿Qué pasa en el ojo? Para saber ellos también lo que estamos viendo ¿O qué? Vamos a ver si está bien hecho o no En teoría Con el cuanto Cuando le apuñale con este palo al tío ese Morirá No, ¿pa' qué? Vale, antes Espérate un poco Porque estoy viendo por aquí munición ¿Por qué está despierto? ¿Por qué está despierto? Oh, es verdad ¿Por qué está despierto? ¡Hola! Hostia, me habla Esto es la cortadora de plasma Está claro Pero en cualquier caso Esto es una operación de corazón abierto ¿Eres un médico? ¿Lo puedo matar? ¡Oh, yo va! Por favor, ven a ayudarme ¿Qué le he pegado? Vale, vale Vamos a dejar de pegarle Incisión quirúrgica Tranquilízate Tranquilízate Por favor, ven a ayudarme ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! Joder ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Oh! Vale Cortadora de plasma Cortadora de tejidos Que es lo mismo, básicamente Pero bueno Lo siento, ¿eh? Quería ayudarle O sea, le he pegado un pa' de hostias Vale, lo reconozco Pero quería ayudarle, en serio Lo siento ¿Te vas a levantar o qué? Tengo que pasar por el lado tuyo Para que me ataques Hombre, ya O sea, aunque lo hubiera matado Como a mí Aunque lo hubiera matado Hubieran aparecido otros Vale Bueno, a menos me puedo defender No sé cuántas balas tengo Tengo balas Pero bueno Cuántos análisis de Sanken, ¿no? Vaya, este tío va con armaduras De los que me querían matar, ¿no? No me parece que lo he parido Guardemos Espera de cuidados intensivos ¿Y por aquí? ¿Nada? Está curioso eso, eh Lo de ver varias cosas No solamente el objetivo ¿Qué bonito? Todo el mundo sabemos que va a pasar algo en cualquier momento Y lo sabemos La madre que me parió No me lo esperaba ahora y ya de golpe Eso es un enemigo Pero ¿dónde? ¿Iquierda? Aquí ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Oye, 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 oye ¿Y este tío sin cabeza? Para, para ¿Qué? 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 Camino Camino izquierda Pues voy hacia la derecha Así de simple Después del susto, del ruido De los puñeteros aspersores Unos enemigos sin que me moviera ni nada Eso no me mola, ¿eh? Debo algo aquí Desde allí Desde aquí ¡Oh! Vale Dinero ¿Algo más? ¿Es esto sonoro? Que no debía escuchar Pero bueno Informe sistematizado TPS 1138 La paciente 3 ha defecado de nuevo en su cama La paciente continúa dibujando lo que parece ser una efigía en todo lo que puede Incluidas sus heces Sus manos tiemblan de tal manera que ya no puede comer, beber, ni asearse por sí misma Sus expectativas son inciertas Fin del informe Qué triste Dibujando efigis incluso ahí En su mierda Voy a decir una cosa Para ser una sala de... Supuesto... Vamos a decir... Estudio Parece bastante acogedora A menos esta parte Aunque no me gustaría estar aquí, la verdad Capito es Se dispara de impugación a quien sigue abascando ¡Maldita sea! Ojo elito Desde antes de las terminales Es el único modelo de resultado de contigo ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir por allí, así que antes voy a ir por los otros lados. Textual. Sistematizado TPS 1411. Los pacientes comienzan a mostrarse nerviosos y agresivos con nosotros debido a los nuevos tratamientos con fármacos supresores de memoria. Ya no recuerdan quiénes somos de un día para otro y todas las mañanas tenemos que persuadirlos para que salgan de su celda. Muchos están tan asustados que necesitan sedantes para acudir a la cámara de interrogación. El paciente 6 mordió 3 veces a la ordenanza Gousetis y ahora necesita explicaciones sobre el motivo de su mandíbula rota todas las mañanas. Fin del informe. Debido a los nuevos tratamientos con fármacos supresores de memoria. Ya no recuerdan quiénes somos de un día para otro. Ni dónde estamos, supongo. Así que interpreto que sí, está claro. Yo soy uno de esos pacientes y la razón por la que no me acuerdo de nada es por esos medicamentos que han usado. Muy bien. Vamos por aquí. Vale. A ver, trabajamos alrededor de la hora de reloj para proveer suministros consistentes de comida y también suplementos médicos. A la estación Titán. La estación Titán me suena. En cualquier caso, por lo visto, estoy en una nave llamada Heartgob. ¿Gobierno de la Tierra? No hay tanta prisa. Déjame coger las cosas que hay por aquí. Es lo mismo por la que por otro, ¿no? O voy por aquí. Nos persiguen. No hay tanta prisa. No fastidies Vamos a ponernos aquí No necesito tu ayuda, voy deshonrado ahora Tengo que carrear toda la munición que pueda Ah, coño, una silla ¿Se acabó el bloque de seguridad? No necesito tu ayuda Hablame Mira Isaac, no tenemos que ser amigos Pero te guste o no, estamos juntos en esto Tu enemigo es Tyman, no yo Muy bien, te he encontrado otra ruta Vale ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno ¡Mierda! Tyman interferió con él Vale, estoy en la estación Titán ¿Textual? Ahora lo miramos Vamos a mirarlo Para recepción Por favor, pico de ansiedad Por favor, envíen a todos los pacientes Que se quejen de problemas de ansiedad Y o psicológicos A otros hospitales de la zona Estamos saturados Y andamos escasos de medicamentos reguladores del humor Creía que con los recientes despidos de CEC Eso ya lo he visto antes Y el aumento de las tensiones entre los uniólogos Y el gobierno de la Tierra Ya había aumentado suficiente el número de casos Esta nueva oleada es algo completamente distinto Doctor Brian Alpers, Departamento de Psicología Aumento de las tensiones Recientes despidos de CEC Que no me acuerdo exactamente que es Pero está claro que ya he visto eso en el Dead Space 1 Y el aumento de las tensiones entre uniólogos y el gobierno de la Tierra O sea, está habiendo tensiones entre los uniólogos Que son los que adoran la efigie Y el gobierno de la Tierra Mínico pendiente Me gusta que detalles como estos Estén En español Mínico residente Rebeca, Campbell Niven, Roline, Tuker, Momaz, Zabrowski, Stigli No sé qué, no sé cuántas Habitación Muchas habitaciones ¿Y el otro lado lo mismo? No No hay más citas ¿Cómo voy de munición? Bueno, voy muy bien Voy sobrado de munición Genial Solo la 1 y la 4 están disponibles Así que seguramente las otras como pone ocupada No me sorprendiría que hubiera un Ecroman En cada una como mínimo Tiene que probar Punto de guardado ¿Cuánto llevo de vídeo ya? A ver O sea, estoy rozando ya la hora A ver si acabamos el capítulo al menos Informe de mantenimiento Tal Cama de estabilización Tal Unidad taquiónica reemplazada Malla de conjunto Emisor retirada Horquillas de Heisenberg ajustadas Eso me parece que son las horquillas que se clavan en la cabeza ¿Puede ser? O me he equivocado Bueno La bobina de inducción sigue sin disparar secuencialmente Comprobando posible fragmentación de la matriz Siguiente cita cancelada Esto puede llevar todo el día ¿Puedo tocar esto? Ok Gira lentamente para buscar puntos azules y después pulsa tal No sepa que... ¡Hasta que hay tiempo! No sepa que he hecho esto Pero bueno Apunta y pulsa C Ah, vale Módulo de estabilizador Genial ¿En serio? Que tenía que usarlo sí o sí El estabilizador ¿O qué? Pero si tengo la vida entera Ya usa el estabilizador Para frenar a los enemigos No, si ya Pero Joder Pero O sea Yo quería ahorrar un poco No, no, no No esto No morir Por favor Vale Antes Déjame ver el lugar Por ilusión Es espectacular No se para que sirve Pero es espectacular Bueno Puedo usar estabilizado Está claro Y lo voy a hacer Por qué madre mía Control módulo Control motor de puesta de seguridad ¿Abrir puesta de seguridad? Puesta de seguridad abierta Bueno Ya lo he abierto Así que puedo continuar Sin usar el módulo de estabilizador Genial Si quiero, claro Esto me recuerda a lo de Tief Lo de buscar y clicar Por esto tengo tiempo Son tres, ¿no? Sí La estabilización Se recaga con el tiempo ¿Sí? ¿En serio? O sea Por lo visto Ha durado un tiro Dos tiros O sea que realmente Tiene que usarlo O morir El estabilizado Se recaga con el tiempo ¿Eso es cierto? No Bueno Pero si se recaga con el tiempo Es bueno Vamos a recagarlo ahora ya Por si acaso O sea mal No puedo disparar No sé qué o quién eres Pero por lo visto Tienes ácido Eso no es bueno Sin ofender, ¿eh? ¡Hostia! Que hay otro Vale Si lanzas ácido Cabrón Vale Lanzas ácido A distancia Eso no es bueno Alguien está hecho polvo ¿Qué? Tenso Pero por aquí no hay nada Bueno, sea lo que sea Por lo menos ya me puedo defender Ya lo tengo todo El estabilizador Me he clicado Así Tengo todo El estabilizador El Como se llame La telequinesis Esta como se llame Arma Munición Salud Ya creo que no me falta nada Ostras Sigo con mis visiones Genial No lo cuento como screamer Porque ha dado mucho tiempo Entre el momento que la he visto Hasta el momento que ha pegado susto Creo que a la que haya un siguiente punto de guardar Lo dejamos De momento Quien haya visto hasta ahora Del vídeo Quiero vuestra opinión Que os está pareciendo De momento menos Dead Space 2 Os está molando o no I don't want to die No quiero morir O sea Tiene pintaza ¿Verdad? Con lo que sabemos De Dead Space 1 Ahora nos encontramos Con Dead Space 2 Y ya se ve Todo que está mucho más currado Incluido Especialmente mi cara Secretismo Presidente Donovan Soy el doctor Brox Lo he discutido Vaya Con lo de Sarah Brox Del finde Lo he dicho muchas veces Y lo repito ahora No me gusta el secretismo Que renodea a los laboratorios Que han instalado En el ala de psiquiatría Han pasado ya 3 años Y no tenemos ni la más mínima idea De lo que sucede allí Tanto secretismo es inaceptable En una sociedad libre y moderna Sus redes están tan aisladas Que ni siquiera podemos asegurar Si tienen alguna Y mucho menos discernir Si realizan alguna tarea De carácter inmoral Delante de nuestras narices Si la situación No cambia pronto Acudiré a Tiedman E insistiré En que se lleve a cabo Una revisión formal De sus políticas Psiquiatría Secretismo No me huele bien Como lo he dicho A la que haya un punto de guardar Guardamos Y lo dejamos Precaución Oxígeno en uso Prohibido fumar O encender fuego Paciente con necesidades especiales Gases volátiles en uso Vaya Tengo que disparar a esos rojos Si no Eso parece Vale Oye Oye Me ha gustado Me ha gustado Lo que conozco Pero creo que me han dado Mucho tiempo O a lo mejor Si me hubiera esperado Un poco más Lo hubieran dicho Mira Apunto de guardar Y no Ah mira Un almacén ¿Me podré poner algún vestido? Bueno ¿Algún traje? Coño Vale Eso sí que no me lo esperaba Estoy acostumbrado Que en Dead Space 1 Si aparece un enemigo Cuando me acerco Ya pues Se levanta Pero es que le he empujado Y todo un poco Con el pie Y no había reaccionado Otro nodo de energía En el almacén Dime que me puedo vestir Por favor Al menos Con algo Que no sea un traje de fuerza Pues mucho pedir Mira ¿Sabéis qué? Creo que lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Lo de meternos en el almacén Y todo Creo que sí Así hay un poco más de intriga A ver si podemos Disfrazarnos No en serio Así hay un poco más de intriga A ver si nos podemos Transformar A ver si nos podemos Vestir normal O no En cualquier caso Después de una hora y pico De juego Ya que tal cual Me Des Vale Me Despido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta Luego Luego Luego